Boy, boy, el tar Histórico Baby, yo sé que esperas te pare Que te haga riquita al instante Me tienes mal de la cabeza, re loca Baby, no escribas mensajes muy cursis Y quita esa cara de jerba Que tienes en el avatar Me titias en el bar Cuando vas en los buses Y si sigues así yo te voy a tener que bloquear ¡No! Seguidores quiero yo Quiero pasar del millón Gaby Espino te voy a alcanzar Síganme en todo Yo no soy tino Y denle todo ¡Ay, por favor! Síganme en todo Yo soy más tino ¡Ay, dale click! ¡Ay, se votó! ¡Síganme en Twitter! Síganme en Twitter ¡Tengan en video! ¡Todo chuchiste! Síganme en Twitter Síganme en Twitter ¡Todo chismes! ¡Sigan tu chisme! Síganme en Twitter Síganme en Twitter Ella es famosa Hasta en cuartire Síganme en Twitter Síganme en Twitter Le manda fotos Hasta de Twitter Ando buscando una latina Creo que la encontré yo Y ella Hicimos un tuit Regia Pelo largo Tipo 11 Avatar bien cuchy Muy bella Bien chic El pana con la diva Combinación activa Se juntaron los locos Creando otro tweet Damas y caballeros Suban la foto sin barriga Sigan instrucciones Cero presiones Que fluyan en emoticones ¡Sinaya hay un hueco! Y déjate llevar por el tweet Que no tuitee que se vaya No sean canallas Sin seguidores Nadie da la talla Tu eres la dura Erika Tienes agallas Retuitea muy un beso El hashtag no falla Seguidores como Arroz Eso es lo que quiero yo Montanar te voy a pasar Síganme todos Yo no soy diva Y denme todo Ay por favor Síganme todos Yo soy mafito Ay dale click A ese botón Síganme en Twitter Síganme en Twitter Síganme en Twitter Te lo he hecho chistes Síganme en Twitter Síganme en Twitter Todo en tu chismes Serán tu chismes Síganme en Twitter Síganme en Twitter Te lo he usado hermosa Hasta en Guatídez Síganme en Twitter Síganme en Twitter Te lo he mando fotos Hasta de Flipper ¡Sinme en el hashtag!